¿Cuáles son los principios de la semana? Cada vez es más complicado para mí porque veo que el nivel sube y eso es bueno. Cuando el nivel sube y el míster tiene complicado el once o incluso la convocatoria, siempre es bueno para el equipo. Jesús. Yo creo que, Alberto, precisamente, saber cómo pueden llegar los nuevos fichajes, si están ya todos disponibles. Sí, sí. Hemos visto también a Edu, que parece que va buscando ritmo, que podría también quizás entrar a la convocatoria. Bueno, Edu lleva solo. Hemos hecho hoy trabajo de recuperación y poco más, muy poquito. Y Edu, pues, es el primer día. Prácticamente, yo creo que para la semana que viene ya estará disponible. En cuanto a los demás, salvo Pedro y los de larga duración, las lesiones de la recuperación de Mandy y Matías, están todos disponibles. Todos disponibles, menos Pelegrín, claro que está sancionado. Pero además podemos contar con todos, con Túñez y Maluma. Esta semana les ha venido muy bien para meterse en la dinámica del grupo y para entrenar y coger mejores sensaciones. Y están disponibles. ¿Jero? Sí, lo que creo que pueden estar, claro. Por supuesto. Cero. Ahora sí. Sí, es un partido muy importante. Porque jugamos en casa, porque jugamos junto a un rival que está debajo de nosotros y de ganarles, pues, sería ya una distancia buena más que colaborar. Y porque en casa estamos cada vez mejor. Es decir, tenemos que intentar hacer un fortín del Martínez Valero o intentar que los rivales, como están sucediendo, que todos los que pasan por aquí nos están respetando. Y si estamos en la línea de últimamente, pues, tendremos mucha posibilidad de ganar. Además, creo que tenemos un buen calendario en casa. Tenemos que intentar llegar bien posicionados a ese momento que tenemos dos partidos seguidos. Que hasta ahora, pues, hemos tenido la dificultad también en el calendario de acumular dos partidos seguidos fuera de casa dos veces. Que eso al final también te condiciona. Y ahora, pues, en breve tendremos dos partidos en casa. Que eso es bueno también. Te quería preguntar también por la... Por eso, por la importancia del partido. Es un encuentro psicológico. La gente está muy ansiosa. ¿Tiene muchos deseos de llegar? ¿Han hecho un llegamiento a la afición? ¿Le dan una gran trascendencia a tus hombres también? Sí, es que es un partido importante. Ya hemos hablado nosotros y el partido requiere máxima atención. Pero jugamos aquí en casa. Al final, lo que digo, en casa estamos bien. Delante de nuestro público, que espero que nos ayude y acude al estadio. Pues, hemos dado muy buenas sensaciones y esperemos volver a dar. Aquí los rivales que vienen al final se encuentran en un campo grande. Un equipo como el Elche, que trata de dominar y de generar muchas posibilidades de gol. Y es difícil defendernos. Porque el campo es grande y hay que cerrar muchos espacios para defendernos bien. Hasta ahora siempre hemos generado ocasiones. Y esperemos tener un poquito más aciertos. ¿Qué ha sido el tema que hay sintetizado que hay que hacer durante los caminos de esta semana de cada partido? Sí, es que al final en la charla muchas veces suceden las mismas cosas. Llevamos ya repitiendo cuatro, cinco, seis, siete veces las mismas cosas. Y ya es cuestión de actuar. Es cuestión de estar más concentrado, de vivir más el partido. Al final, son situaciones tan puntuales que yo creo que se pueden corregir. Y debemos vivir el partido en los 90 minutos. Vivir todas las situaciones que suceden y que puedan suceder. Anticipar a lo que pueda suceder. Al final, pues tenemos esos momentos que no nos permite estar metidos al 100%. Y eso es lo que tenemos que corregir. Estar más metidos. Vivirlo. Vivirlo desde el minuto uno. ¿Te planteas volver al sistema más tradicional que hemos visto? Sí, me planteo volver a lo que hemos hecho siempre. Claro que sí. Vamos a jugar con cuatro. Atrás. Vamos a jugar porque es lo que hacemos siempre. Lo de jugar con cinco ha sido momento puntual y por necesidad. Al final, hemos tenido bajas importantes de los laterales, de los jugadores de banda. Y estamos obligados a cambiar un poco la forma de jugar. Nos fue bien el día del Girona. El día del Tenerife tampoco nos fue tan mal, a pesar de la derrota. Pero yo creo que como mejor desarrollamos nuestro fútbol y como más vamos a favor de nuestra naturaleza por los jugadores que tenemos, es jugando con cuatro atrás. Sí. ¿Qué diferencias más significativas? ¿Es un cambio que te le diría a Francisco López? Bueno, yo creo que es un equipo que trata de estar un poquito más alto para defender. Con el entrenador anterior, con Salmerón, defendían un poco más atrás y esperaban mucho el error del rival para hacerles daño. Creo que ahora tratan de defender 15 metros más adelante. Y luego, pues, tiene jugadores rápidos y dinámicos arriba. Yo creo que ellos van a vivir un poco del contragolpe, de dejarnos un poco que nosotros llevemos el control del juego. Y ellos con ataques rápidos y buscando verticalidad, pues, intentaran hacernos daño. ¿Es eso? Sí, doctor. No sé si es una pena que se sigue hablando del S con esos errores defensivos tan raros, ¿no? Porque son muchas veces propiciados por el propio equipo. Es que aquí hay dos formas de errores. Los que te los genera al contrario, que son la mayoría de los goles, son los que tú mismo te los generas. Y esos son los que hacen daño. Al final, las últimas situaciones han sido así. Los que tú mismo te generas. Si analizas todos los goles, son errores. Pero es lo que te digo. Si es porque el contrario te los genera, oye, pues no puedes hacer nada. Pero tú mismo sí lo puedes evitar. Y en eso estamos. En intentar estar más concentrados en las situaciones definitivas. Son situaciones puntuales que se nos va el partido. Esa es la realidad. No, 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 no. Bueno, pues ahí está. El entrenador del cuerpo técnico está tratando de buscar soluciones a eso. Es decir, por eso modificamos muchas veces la parte de atrás. Al final, tratamos de buscar esa solidez. ¿Quién nos da esa solidez o ese empaque? Porque al final, el fútbol es un deporte colectivo, pero son acciones individuales. Son acciones de duelos. Al final, cuando Herbías o Borja Valle encaran a su lateral, no piden ayuda de nadie. De la misma manera, al contrario. Al final, es verdad que hay que tener ayudas defensivas, pero también las acciones decisivas. Tenemos que salir victoriosos en los duelos. Eso es lo que buscamos un poco. A ver si mejoramos en esos aspectos. Sí, pero es que hay muchos equipos que piensan igual. Es que está siendo muy complicado. Estamos todos muy juntos en puntos y sabemos que una racha muy negativa te puede hacer meter abajo. De la misma manera que una racha positiva te mete arriba. Por lo tanto, yo creo que hay que tener calma e ir sumando partido a partido. Y cuando llegue el final, pues intentar estar bien colocado y llegar en las mejores condiciones posibles. De forma, de jugadores sin lesiones, con las ideas más claras, con fútbol. Al final, yo creo que el equipo que tiene fútbol, al final, consigue meterse arriba. Porque no es lo mismo ir al partido a ver qué pasa, que ir a ganar el partido. Si tú tienes que ir a ganar el partido y tienes fútbol, al final es más fácil que ganes. Y ese es nuestro objetivo, crecer y tenemos 10 partidos aquí, que parece que no, pero es importante jugar 10 partidos en casa y no al contrario, y no jugarlo fuera. Julián. Hola, Julián. ¿Tienes problemas para hacer ahora ya la lista? Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Tienes que exige un nivel de exigencia? ¿Va a ser tan mucho más alto? Perfecto, y eso es lo que he solicitado siempre. Y voy a tener que dejar a gente fuera que lo está haciendo bien. Y a gente que no juegue en el once, que lo está haciendo bien. ¿Y por qué? Pues porque al final el entrador tiene que tomar decisiones, tiene que pensar cuál es el mejor once para este partido y qué recambios nos pueden hacer daño. No es una cuestión, si hay jugadores que no jueguen, no es una cuestión de castigo ni nada, es una cuestión de momento, ¿no? Y al final están entrenando bien, todos están en buena disposición y puedes contar con cualquiera. Es decir, por ejemplo, en medio campo los cuatro pueden jugar en cualquier momento. Los tira al aire, voy a poner a este y a este. Pueden jugar. Es la realidad. Pero al final tenemos pequeñas cosas, hace que juegue uno o juegue otro. ¿Y con esa límite, tal exacto que de un momento no ha borrado? Bueno, lo intentaremos, lo intentaremos. Intentaremos ganar en casa y la semana que viene ir a Lugo y afrontarlo también con la gana de ganar. Pero es lo que hablamos. Al final ir sumando, estar bien colocado, no distanciarnos mucho de arriba, intentar distanciarnos de abajo. Y poco a poco, pues, yo creo que llegará ese momento que estemos todos muy bien, que Pedro esté bien. Y Pedro, no hay que olvidar que lleva dos meses ya fuera del equipo, que es una baja importante también para nosotros. Edu tampoco disponemos de él, que es un jugador específico en el balón parado, por ejemplo, que también nos da muchas cosas. Bueno, cuando estemos todos yo creo que creceremos y estaremos cerca, seguro. Dos últimas, Lorenzo, y para terminar PC. ¿Tiene posibilidades de jugar, está en disposición, viene preparado. Es verdad que no compite desde principios de enero o últimos de diciembre, pero es un jugador ya experimentado y está preparado para jugar. Mañana decidiremos quiénes son los que juegan, pero posibilidades como el que más. Junia, luego de mí, viste, me pareció aminable que el otro día no te excusaras en la actuación de Pérez Montero. Es un árbitro que no se le ha dado mala leche, pero el otro día estuvo muy desafortunado. No expulsa Camine, que el que usaba en la entrada era exactamente igual que la de Pérez Vín. Y hay una mano clamorosa de amar en el primer gol, pero no te escuché en el absoluto de eso. Mira, yo si me veis, yo normalmente no me quejo de árbitro y siempre trato cuando acaba el partido, trato de saludarles porque creo que hacen su trabajo. Se equivoca o no se equivoca, son humanos como todos. Pero sí es verdad que hemos tenido situaciones que no han sido favorables a nosotros. Esperemos que en algún momento podamos jugar contra 10 o hemos tenido muchas cejas rotas con muchos puntos. Son acciones que al final, en un momento determinado, a lo mejor, el jugar contra 10 es determinante, como ha sucedido. En algún partido, de momento yo creo, algún partido en el día del rayo me parece que micus, pero poco, poco más. Bueno, situaciones que al final te pueden ayudar en un momento determinado. A ver si, por lo menos, yo no pido que nos quiten, pero que no nos quiten, que sean buenos árbitros en las decisiones. Bueno, vamos a ver, ojalá el que viene es buen árbitro y no va a pitar bien el partido seguro.